chicos a veces la ciudad agota no cansa y necesitamos una vía de escape no sé si de escape de distracción para seguir con esa energía arriba y hay un lugar que he visto que voy a visitarlo se los voy a mostrar para que pueden ir a relajar también por el día hacer su picnic y a pensar sobre su vida en nueva york uy esto que huele pero espectacular bueno qué estoy 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 estamos solos en nueva york chicos estamos solos en nueva york megan se ha ido de viaje de trabajo a la polinesia francesa por las olimpiadas miren a ella esta vez no llevo el vago y yo me quedé me quedé aquí así que día voy a agarrar esta bicicleta titánica que tengo en la casa y vamos a ir a un lugar que he ido solamente una vez en mi vida y me encantó me encantó y cuando quiero salir de la ciudad en bicicleta pues me mando para allá solamente estoy preparando estos envíos y ya estamos nos vamos nos vamos está decidido está decidido yo creo que estos casi 40 kilos no los puedo volver a cargar así que estoy vendiendo bicicleta hay que vender una bicicleta chicos alguien que le guste el terreno todo terreno hoy nos vamos a divertir hoy nos vamos a divertir así que agárrense de las manos ok la bici es pesadita pero es una bestia te trae y te lleva rapidísimo antes de continuar tenemos que hacer varias cositas tenemos que primero tenemos que asegurar la bici a ver segundo es sacar dinero para comer comprar una de mis sándwiches favoritos no saben la emoción que tengo ahora miren esta cosa de acá va de mi cabeza hasta mi pecho chicos solamente quiero llegar a ese parque hermoso que les voy a mostrar quiero sentarme y comer este sándwichón que lo amo se llama pisilo si están por el downtown y quieren hacer esta bicicleta también está un poco pero 20 dólares pero es un cañón de artillería pesada falta algo falta algo ¿de qué chambeas tú? ah qué chévere vamos a entregar ropita hasta que se vende la nueva a ver mi único ahorita mismo mi único problema un problema sin la preocupación es que la comida no sé cuánto va a durar porque es un sándwich frío así que ahora sí nos vamos ahora 40 kilómetros tenemos el clima está espectacular espectacular chicos qué feliz que soy ahora vieron este clima está corriendo brisa estamos a 24 grados un rato deliciosa la gente está feliz ah ah just ah 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 no es por joder eh pero traje el centímetro para que vean el tamaño de este sándwich me dio hambre así que para un ratito para miren esto el tamaño es en centímetros 36 es un pie no sé el tema muy aburrido el tema de pie es grande solamente es grande miren tiene de todo se llama pisilo y es lo más rico que van a comer quizás en nueva york se los aseguro hay un montón de sándwiches pero este es el que yo elijo siempre este sándwich es un peor y que es un bien y en la mitad es un poco más difícil y que no lo que tiene por el 2000 mucho barato y la趣odía me queda la mitad ese sándwich es todavía me queda la mitad eh ¡Gracias! Este puente significa que hemos llegado a Washington Heights Y ese faro algún día quise llegar pero no pude porque estaba cerrado o no supe cómo llegar Ese es faro rojo Yo creo que entré por allá, vine con la Blue Combi me acuerdo Y yo quise llegar para mostrarle el farito que está por acá, no pude Es de un cuento y fue salvado porque el cuento se hizo muy famoso y al final no lo destruyeron No sé si sigue funcionando pero es uno de los pocos que queda en esta zona Tiene como 100 años me parece, por eso es que es tan famoso Tienen este tremendo puente Aparte de linda esta ruta, está súper bien señalizada Es hermosa Y hay un clima perfecto ¡Wow! Esto llega hasta... A ver, esta ruta se llama el Empire State Rail O algo así, alguien me va a decir que estoy pronunciándolo mal Y yo la quise hacer, a ver, la idea de este viaje, el de ahorita, donde estamos yendo Era para probar mi fuerza mental Porque... A ver, quería irme con esta bicicleta Con todas las cosas que tiene hasta Canadá ¿Ustedes irán a Canadá? Sí, Canadá me quería mandar Yo estoy medio loco Me quería mandar hasta Canadá Pero... Me dio un poco de miedo Dije, ¿saben qué? Voy a hacer una ruta más pequeña Cerca A un lugar específico Para ver cómo voy Hay mucha logística detrás de todo esto Pues, ¿no? Comida, paradas, hotel Si quiero ir hasta Canadá Hasta las cataratas ¡Ay, que quema todo! El único problema era la vuelta No sabía qué hacer con la bici Porque calculé que eran 7 o 8 días manejando hasta allá sin parar Dormir y seguir, dormir y seguir Pero... Ya dije, vuelvo en tren Puede volver en tren Pero no sé si esta bicicleta con lo grande que es Puede meter en el tren Así que no sé si hay restricciones Bueno, vamos a averiguar Lo que quisiera hacer algún día Este verano me gustaría Vamos a ver No he ido a las cataratas Se acabó Se acabó lo verde Ahora estamos en la ciudad No sé A ver, no sé A ver, acá se acaba el camino Y sigue por ahí un chiquitito Así que no sé si está correcto el mapa O yo me he perdido Estoy en el Bronx En el parque Van Corland Voy a seguir por ahí Vamos a ver a dónde me saca Ojalá que me saque Estoy a 40 minutos Exactamente Llegaré como a las 2 de la tarde Ya me quedó una horita Tengo que mostrarse Lo encontré Miren lo lindo que es Qué lindo Guau Estamos en el Bronx ¿Eh? El Bronx es hermoso Tiene sus pasiestas Y ya es Que es la oportunidad Que educación Que estén Vers cultures Que estén Que estén Que desplazamos A la 2016 Para el shopping Llegaré como un vest� daí Que estén Que es la oportunidad Que te acompañe parte de este camino fue horrendo, era una subida que ni el motor me alcanzaba la fuerza para dar. Wow, como me mató. Ya estamos acá, bienvenidos al jardín y parque Untermayer, un termayer como le quieran decir. Qué relajo, qué parque bonito, qué parque tranquilo la verdad. Se cierran los ojos y los abrirías ahorita pues dirías que estuvieras en un parque de alguna ciudad que no es Nueva York. Estamos en el estado igual, estamos en Junkers, que para ser honesto es lo más verde que he visto hasta ahora en Estados Unidos. Y este parque lo vi como siempre, me sentí todo y dije qué lindo, quiero saber que es un parque donde puedo salir cada vez que quiero manejar bicicleta por un par de horas. Y la verdad que sí, es una cosa linda que no he visto antes, entonces hay que tener ciertos escapes un ratito. Te traes tus comiditas, tu juguito y eres feliz por un rato, ¿no? Yo me siento como en Italia ahora. Estoy como, estoy con mi panini, que todavía huele bien, así que le puedo dar todo. Pero estoy lleno, ¿eh? No tengo nada. Creo que no me quiero, creo que a la vuelta lo voy a comer un poco. Por ahí paro en un parque y lo como. Ahora solamente quiero descansar, ver el paisaje un poco y volver a casa que tengo un par de horas de vuelta. ¿Quieres? Son las dos y media. Acá me quedan hasta las tres, tres y media. Lo bueno es que en verano el sol se va a las ocho y media, así que hay tiempo. Pero este lugar cierra a las siete, así que tampoco hay que confiarse. A ver, parques y jardines de Untermire Park and Gardens. Es un parque público histórico en Yonkers, Nueva York. Estados Unidos. Se encuentra en el vecindario de Greystone, en la orilla este del río Hudson, al norte de la ciudad de Nueva York. El parque es conocido por sus hermosos jardines que incluyen un jardín amurallado, un jardín persa y un jardín de roca japonés y un jardín con vista al río Hudson. El parque también alberga varias estructuras históricas, incluida la mansión Untermire, el templo de la vista y el anfiteatro. Un poco de historia. El parque fue creado originalmente a principios del siglo XX por Samuel Untermire, un destacado abogado y coleccionista de arte. Untermire adquirió la propiedad en 1906 y encargó a los arquitectos paisajistas Beatrix, Ferrand y William Wells que diseñaran los jardines. Los jardines se completaron en 1916, después de 10 años y pronto se hicieron famosos por su vieja y esplendor. Untermire murió en el 40 y la propiedad fue legada a la ciudad de Yonkers. Sin embargo, los jardines cayeron en mal estado en las décadas siguientes. En el 70, un grupo de ciudadanos preocupados formó la Sociedad de Preservación de Untermire para restaurar los jardines a su antiga gloria. La sociedad y la sociedad han estado trabajando desde entonces para restaurar los jardines y hacerlos accesibles al público. Son gigantes. Este parque es impresionante. Cuando vi la parte de arriba dije, qué lindo el parque, pero después cuando ves esta escalera, que la van a ver, bueno, que la han visto desde arriba, es la que se hizo viral. Y por ende, pues mucha gente vino para acá. Me ha encantado. A ver, no solamente es la estructura que han visto, sino que hay mucho verde y muchas sombras que quieren venir a pasar el rato, a tirarse, a comer un sangochito. O venir en auto, también no tienen que venir en bicicleta, como digo. A mí me encanta la bici, así que prefiero venir en bici y disfrutar de todo esto, lo que estoy viendo. A ver, estos jardines acá son públicos, es gratis. ¿Por qué no ven mucha gente? Porque está lejos y no es que llegue un tren directo acá ni un bus. Entonces, ¿se puede llegar? Claro que sí. Yo vení en bicicleta, pero creo que vi combinaciones que Google Maps me dio como que en una hora cuarenta, casi dos horas. Miren eso ahí. ¿Ven? Acá se deben hacer matrimonios, quizás, no sé, pero tiene pinta de que se hacen muchas cosas por acá. Está construido en una ladera, ¿ven? Hay que tener un poquito de estado físico. Más si vienen en verano. ¡Wow! Miren lo que les decía. Allá está el río Hudson, por allá. Y allá está desde donde vinimos. Por ahí se ve, creo, como un anfiteatro. Y puedes caminar, no sé si libremente, pero está lindo para caminar. Estoy buscando un poco de sombra nada más, para alivianarme el calor. Pero miren, ¿ven? Tremenda vista. Estoy parado en el anfiteatro en estos momentos. Y aquí vienen en una especie de Palacio de Versailles. En verdad es bonito, es tranquilo aparte. Si quieres relajar un ratito, escaparte el bullicio, este lugar está pleno para estar tranquilo. A menos si te gusta leer, si te gusta estar solo, bueno, y disfrutar. Esta es la parte de la entrada. Ya estoy saliendo y mira, está lleno de árboles. Así que aquí está súper fresco y tranquilo. Guau, acá cambia la temperatura muchísimo. Para que se den cuenta lo bueno que es tener verde de agüita. Me queda nada de por ciento de batería. Pero lo bueno de esta es que tengo tres baterías. Traje una de repuesto nada más. Porque sabía que no confío mucho en lo que dicen los manuales de esta bicicleta. Así que vamos a intentar cambiar la batería. Y ahora les cuento un poquito más de la bicicleta. Que no lo he hecho. Que hasta ahora no lo he hecho. Gracias por ver, chicos. Fue un día extraordinariamente raro. Un día muy nuevo en Nueva York. Ah, ya sé lo que están esperando, ¿no? Ya sé lo que están esperando. Creían que los iba a dejar sin el super review de esta. Ya le agarré, cariño. Titan se llama. Titan. Bicicleta. Le vine a full motor, ¿eh? De vuelta. Y lo rápido que va cuando desbloqueas la máxima velocidad. ¡Qué interesante! A ver, después de usarla para lo que se usa. De distancias largas, la verdad. A ver, me mandaron con todo. Me mandaron con las dos baterías extras y con la alforja. La alforja, la verdad, la usé un montón. Me encantó. Solamente traje una batería y creo que debí traer las dos. Se supone que con una batería te va a durar 70 kilómetros. Depende en qué velocidad la uses. A ver, si vas a usarla a pedal asistido, aquí nos dice que tiene 9 velocidades. 9 cambios. Si vas a usarla en motor, tiene como 7, me parece. El tema normal, tiene eco, normal, sport, turbo y turbo más. Y un 0 que no sé para qué sirve. Cuando desbloqueas, desbloqueas. La máxima velocidad va muy rara. Casi llego a 50 kilómetros por hora por partes de Junkers que no había nadie, felizmente. Así que pude probarla de esa manera. ¿Se siente que pierdes el control un poquito? Quizás sí. Pero en general es una bestia. Es una bestia que no se acaba nunca. El problema fue este. A ver, de ida pedaleé todo el día. Ustedes vieron, ¿no es cierto? Me encantó. No desbloqueé la máxima velocidad. Así que fui a 25 kilómetros por hora pedaleando. Todo el tiempo pedaleé. Fueron casi 47 kilómetros hasta allá. 46. Y me duró. Me duró bastante bien. La batería me quedaba un poquito. No sé ese poquito cuánto me podría durar más. Pero a la vuelta decidí. Estoy un poco cansado. No quiero matarme. Así que vamos a volver en motor. Le cambié la batería. Y me vine rapidísimo. Pero ¿qué pasó? Que la batería se consumió muy rápido. 25 kilómetros ya estaba la batería hecha. Polvo. Ahorita vamos casi 30. Y me queda solamente una rayita en rojo. Que comencé a pedalear para que no se me acabe. Porque tengo que llegar a casa. Y esta cosa no creo que la pueda pedalear. Por el peso que tiene. A ver, pros. Es todo lo que le digo, ¿no? Las llantas que son bastante gruesas. Que puedes meter a cualquier terreno. El asiento no es tan cómodo. Pero se le puede cambiar en caso que quieras. También los pedales. Se los puedes cambiar en caso que quieras. Me encanta. La alforja. Que puedes llevar cosas. Y las dos baterías ex. No sé cuánto te... No sé cuánta es la extensión. Que podrías durar con las baterías. Pero tiene... Pero asegúrense de que prueben siempre, siempre los frenos. A la hora de volver. Como para ir fue subida. A la hora de volver fue bajada. Y los frenos funcionaron muy bien. En general la bicicleta. Al principio no me gusta tanto por el peso. A la hora de bajar de casa, la verdad. Pero a la hora de manejarla, pues... Me gustó. Aparte para meterte esos viajes de 30, 40, 50 kilómetros. Con dos baterías puedes estar todo el día en la calle dando vueltas. No sé si para trabajar te puede servir por la grandeza. Y... Porque llama mucho la atención y te la pueden robar quizás. Pero para meterte a City Island, al Bronx. O irte a Rockaway. O irte a Junkers como yo lo hice. Por ahí que te sirve. Bueno... No fue fácil, eh. No fue fácil nada. Porque no pudo dejar la bici abajo. No saben... No saben... No saben lo que es pedalear esta bicicleta sin batería, eh. No puedo más. No. No. Les juro que... Pequé sin batería. No me impresionan. Lo que pesa es esto. Ahora sí quiero venderla. Mándeme un mensaje al Instagram, por favor. Ok. No puede ser. A ver si yo lo dejé hace dos días atrás. Ya me pasó ya. Se me acabó justo en el puente de Brooklyn casi. Y ahora toca desarmarla entera para subirla. Porque no puedo dejarla acá. No puedo dejarla acá porque la vez pasada... Dejé mi scooter y casi me lo... No sé si me lo querían robar. Pero apareció todo a dos vueltas. Parecía que querían... Como que destejerlo para que salga sin el candado. Yo qué sé. Pero no... No puedo hacerlo con esta bici. Así que vamos a... Vamos a... Ay, pesa. No sé si pesa o yo soy el que ya está. Tengo que sacarle las baterías. Tengo que sacarle todo. Ay, Dios. Ay, qué pesado. Ahora sí pesa menos porque le he sacado... Bastante cosa. Y no, pesa un montón. Estoy débil. Ay, me arranca. No, aquí ya no. Te lo juro, ya no pesa. Ya no puedo. Ya, ahora sí. Ay, Dios. Ese es mi mayor miedo. Que me quede sin batería. Yendo a Canadá. Y de Canadá, pues, no sé. Tengo que acampar. No estoy preparado para hacer lo que tengo que hacer. En caso de emergency. Ha sido una buena elección el día de hoy. Gracias, querubines, por ver. Gracias a todos. Querubines, mensualmente, gracias siempre. Ahí está. Me he cansado, ¿verdad? Estoy súper cansado. Estoy sudando, miren. Esto blanco de acá es la sal que mi cuerpo ha emanado. Y sigo sudando, ¿verdad? Gracias. La bicicleta, escríbanme y lo pensamos juntos.